Bueno, pues buenas tardes. Quiero comenzar con un cordial y cariñoso saludo a todos vosotros y a la vez que os doy la bienvenida, en especial a los miembros que me acompañan en esta mesa, en esta jornada, que en esta ocasión va dedicada al trabajador autónomo de Córdoba, y más concretamente a los trabajadores autónomos que os encontráis aquí en la localidad de Bucalantes. Y que tanto los organismos que representamos tenemos ese interés en la formación y la información de todo lo que se os va a transmitir a lo largo de esta jornada. Voy a pasar a presentar a los miembros de la mesa y el contenido de la charla que se nos va a ofrecer. A mi izquierda, Antonio Repullo Milla, gerente del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la excelentísima Diputación Provincial de Córdoba. A mi derecha, don Enrique Pérez Fernández, coordinador del área de asesoramiento de ATA de Andalucía. El contenido de la charla va a versar sobre la figura del autónomo, las obligaciones con Hacienda, las obligaciones con la seguridad social, a nivel de cotización, bonificaciones, cotización autónoma, bonificaciones por contratación, novedades de la Ley 14-2013-27 de septiembre, de apoyo a los vendedores y su internacionalización, régimen especial, criterio de caja, empresario de responsabilidad limitada, prestaciones bajas de actividad y jubilación. Espero que esta jornada sea del interés y del aprovechamiento de todos ustedes, a la vez que les agradezco que estén aquí y que muestren ese interés por memorar la empresa, que en definitiva es el propósito que nos une a todos. En especial, quiero agradecer a Antonio, a los Pique, por esa labor que vienen haciendo y por esa preocupación por los empresarios y por la localidad de Bucalanche en general. Muchísimas gracias y a continuación le paso la palabra a don Antonio Lucho. Muchísimas gracias, alcaldesa, Elena, Enrique, que me ha acompañado hoy en esta mesa, a los asistentes que han tenido bien acompañarnos hoy. Entendemos que a formarse la iniciativa surge porque desde el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación, en una nueva andadura que empezó hace tres años, nos planteamos dar difusión de los temas que pueden ser interesantes en diferentes sectores y para eso teníamos dos opciones, o hacerlo nosotros mismos, estudiar mucho y hacerlo, o estudiar bien cuál era la fórmula en la que podemos ser más útiles para nosotros, en este caso para los autónomos. Y para eso contamos con los que mejor saben cuáles son los problemas y sobre todo cuáles son las soluciones y cuáles son las actualizaciones que pueden venir mejor a cada uno de los que hoy estaré aquí y a vuestros negocios. Y por eso firmamos un convenio con ATA. Yo no puedo dejar de agradecer la labor que hace la Asociación de Trabajadores Autónomos en todo y cada uno de los rincolos de nuestra provincia. Este afirmo del convenio es una muestra más de la implicación que tiene la Asociación con sus asociados y en general con el mundo de la pequeña empresa. En fin y al cabo, el autónomo deja de ser pequeños empresarios o pequeños y medianos empresarios que son el gran impulso, los grandes impulsores de nuestra economía y los grandes impulsores de la recuperación económica que ya se está anunciando por parte de datos macroeconómicos pero que ya estamos viendo que por lo menos ya estamos en una situación muchísimo mejor que la que estábamos hace unos meses y eso no es gracias a otros que a los autónomos y a los pequeños empresarios que son los que conforman el gran tejido empresarial industrial de nuestra provincia, de la Andalucía y de España. Digo que apostamos por aquellos que saben, también firmamos un convenio consejo para establecer una serie de actuaciones y líneas de actuaciones a lo largo de la provincia también con la actuación de jóvenes empresarios y en este caso nos toca con los autónomos de la mano de alta. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad que me brindáis hoy y que me brinda vuestra alcaldesa de estar aquí para comentar cuáles son las líneas de actuación más importantes que estamos desarrollando desde la Diputación desde el área de Desarrollo Económico. Nosotros en estos últimos tres años hemos focalizado nuestra actuación en tres líneas de trabajo muy específicas. Una de ellas es la internacionalización. Entendemos que la internacionalización no debe estar solamente limitada a aquellas empresas que tienen una dimensión especial, sino que cualquier empresa puede hacer convocación de ser internacionalizada y entendemos que cualquiera de los que estamos aquí podemos vender nuestros productos o hacernos valer fuera de nuestras fronteras. Cuando digo fuera de nuestras fronteras no estoy hablando de Europa. Tenemos que perder el concepto de que Francia es el extranjero, tenemos que perder el concepto de que Alemania es el extranjero. Cuesta lo mismo vender desde el punto de vista fiscal y de las negociaciones entre empresas, cuesta lo mismo vender en Alemania que en Extremadura. Tenemos que perder el miedo a los Pirineos, a esas fronteras que ahora mismo ya son meramente geográficas, no lo son de otra manera. Y esa es una de las partes que nosotros estamos trabajando mucho desde el consorcio con programas que van dirigidos a una formación muy específica y muy concreta. Es decir, auditorías personalizadas de gente, de auditores especializados, que se sientan en la empresa y que la analizan desde dentro y que conceden o programan los recursos que son necesarios para que esa empresa pueda vender fuera de la mejor manera posible sus productos que ya sabemos que son los mejores que pueden existir en el mundo. Esa es una primera línea, no hay que lo estante demasiado, pero bueno, para que tengáis una concepción más o menos amplia de lo que hacemos desde el consorcio. Esa línea activa el programa, que entiendo que son muy importantes, como por ejemplo el que hoy presentábamos, el que ayer presentábamos, que presentaba nuestro presidente Salvador Fuentes, que era el de Erasmus para Emprendedores. Erasmus para Emprendedores es un programa en el que cualquier empresario de la provincia de Córdoba va a poder acoger a coste cero a emprendedores de toda Europa en su empresa, con lo que ello supone, eso se traduce en que como mínimo vamos a tener un contacto en cualquier sitio de Europa para establecer relaciones comerciales a través de esa persona que pueda estar en vuestra empresa durante de dos a seis meses, igual que emprendedores que tenemos aquí en Córdoba, que no tengan una experiencia empresarial de más de tres años, pueden ir a cualquier parte de Europa a tener una experiencia empresarial y a hacer unas prácticas empresariales y prácticas de verdad en empresas del sector en el que esté iniciando su actividad económica. Eso por la parte, como digo, de lo que es la internacionalización, la salida de nuestras empresas al exterior, fuera de nuestras fronteras. Otra de las grandes líneas y en la segunda que os quería comentar es la concentración empresarial. Hemos detectado nuestra provincia, que nos cuesta mucho, nos cuesta mucho ayudarnos unos a otros, que somos muy individualistas. Eso está muy bien, que cada uno tenga la conciencia y la noción de que son empresas suyas y que tenga su filosofía de trabajo, pero no podemos perder las oportunidades que se nos pueden presentar cuando podemos establecer relaciones de cooperación con otras empresas, ya sea en el mismo sector como en otros sectores. Para eso pusimos en marcha con el Fondo Europeo, a través del Fondo FEDE, un programa que se está llevando a cabo ahora mismo, que finalizará este verano y que entendemos que tiene una evolución de futuro porque es, como digo, una de las grandes líneas de trabajo que hemos iniciado en el consorcio y que entendemos que es uno de los principales objetivos o debe ser uno de los principales objetivos del tejido empresarial de la provincia de Córdoba. Y por último, las redes sociales, el comercio online, todo lo que conlleva el entorno digital, que eso sí, la brecha digital en la provincia es en ocasiones importante y estamos haciendo todos los esfuerzos del mundo para que las empresas y los empresarios tengan una noción, no solamente tengan una noción, sino también tengan herramientas a su disposición para poder vender sus productos y estar y ser conocidos a través de tanto las redes sociales como el comercio online a través de plataformas. Para eso también pusimos en marcha un programa hace año y medio, primero de concienciación, luego de auditoría, de preparar empresas para que puedan vender en el mundo digital y finalizamos con la puesta en marcha de una plataforma online en la que ahora mismo, bajo el paraguas, bajo el auspicio de una institución como la Diputación de Córdoba, esas empresas ya están vendiendo en todo el mundo sus productos. Esa plataforma no se queda ahí, esa plataforma está preparada para asumir un número determinado de empresas. En octubre lanzaremos una nueva convocatoria para que aquellos empresarios que tengan a bien vender sus productos en esa plataforma digital, en ese gran centro comercial, auspiciado desde una marca pública, que entendemos que es muy importante, a Venezuela es capaz que el gran, digamos, cuando somos reacios a comprar un producto es porque no sabemos bien si lo estamos comprando, si hay fiabilidad, va a haber el número de tarjetas y tenemos ahí algún problema de desconfianza. En este caso, pues la gente al ver un sello como el de la Diputación de Córdoba, pues eso sí hace que generar esa confianza y paliar ese problema que también venimos detectando en la sociedad, cada vez menos, pero hay gente que lo deja de comprar porque no se fíen. Entonces ahora, pues como institución como la que representamos hoy aquí, pues de alguna forma se solventa ese problema. Como digo, vamos a abrir una convocatoria para que entren en torno a 20, 30 empresas más en el año 2014. No solamente se trata de que esas empresas vendan en esa plataforma, se trata de enseñar a la gente, de enseñar a los empresarios de cómo tienen que vender los programas que estamos diseñando desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Diputación son muy prácticos, tienen una finalidad concreta, pero además tienen una vocación de que el empresario sepa manejar esos recursos. Es decir, que no se acabe el programa y que tengamos el problema de que no sabemos cómo seguir. Es decir, se instruye al empresario para que sepa cómo se maneja una tienda online, cómo y cuándo tiene que cambiar ese escaparate virtual, cómo y cuándo tiene que actuar en las redes sociales, de qué manera tiene que poner una oferta en el mundo digital para que sea lo más efectivo posible y para que lo pueda hacer de una manera autónoma. Yo creo que ese es un poco el planteamiento, la filosofía, el trabajo que estamos poniendo en marcha. Poquito a poco vamos sacando resultados que yo entiendo que en la mayoría de los casos son óptimos. Por eso yo invito a que, yo siempre digo lo mismo, que nos instrujéis, que preguntéis, que estéis en contacto con nosotros a través de redes sociales, a través de la web, a través del teléfono, a través de vuestra alcaldesa. Cualquier duda que podáis tener en cualquier asunto que creáis que podamos ayudaros, que contéis con el consorcio, que yo creo que es una herramienta que tenéis en vuestra mano, que es muy potente, tiene unos técnicos que merecen la pena conocer en diferentes ambientes, y diferentes sectores, con lo cual yo creo que tenéis ahí una herramienta que si no lo utilizáis pues estáis perdiendo. Hay un valor añadido que la Administración os está poniendo encima de la mesa de vuestros negocios. Agradecer, volver a agradecer a la alcaldesa, darle enhorabuena al pueblo de Bujalance por la alcaldesa que tiene. Yo quiero que seáis conscientes de los que estáis aquí, de la gran labor que institucionalmente lleva a cabo vuestra alcaldesa. Es importante pedir, pero más importante es saber pedir, y ella sabe pedir, sabe concretar muy bien cuáles son los objetivos que tiene su ayuntamiento y cuáles son los objetivos que tiene su pueblo, sus ciudadanos, y yo creo que eso es algo que hay que valorar. Y en la parte que yo he podido comprobar en mi trabajo diario en la Diputación, pues hay que agradecer y creo que es bueno que por lo menos que desde fuera sepáis que vuestra alcaldesa está haciendo una labor espectacular, sobre todo desde lo que es el paraguas que supone la Diputación de Córdoba para los municipios de la provincia y en este caso para un pueblo tan bonito como el de Bujalance. Así que muchísimas gracias, alcaldesa, muchas gracias a todos ustedes y Enrique. Me toca. Bueno, pues muchísimas gracias Antonio por tus palabras de lago, pero no hago más que cumplir con la obligación y con el deber que me toca. Intento hacerlo lo mejor posible. De todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias a la Diputación Provincial por organizar esta jornada en la localidad de Bujalance y sobre todo muchas gracias de nuevo a ti por hacernos ese hueco en tu apretada agenda y querer estar aquí hoy compartiendo con nosotros esta jornada. Y ahora sí, Enrique, te ha tocado, llegué a tu turno y nosotros te dejamos para que disfrutas también desde abajo de tu magnífica, tu segura ponencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradeceros a todos, al Ayuntamiento, a Elena, por supuesto, es decir, la acogida y la disponibilidad que hemos tenido por parte de ATA para poder encuadrar la jornada y llevarla a cabo. A María José también, que a través del área de empleo ha colaborado con nosotros y, por supuesto, a la Diputación de Córdoba, al Consorcio y a Antonio, a María Dolores, a María Carmen, a más gente que hay en la Diputación y que siempre está en contacto con nosotros. Y muchísimas gracias, por supuesto, a vosotros. Si queréis, quizás sea mejor que os acerquéis un poquito sobre todo lo que estáis más lejos, porque ahora sí que se ve en grande, pero llegará un momentito que se vea un poco más pequeñito. ¿Vale? Entonces, para que tengáis un poco conocimiento de todo lo que se va a ver, como somos pocos, yo lo que quiero es que cualquier tipo de duda que yo pueda resolver, que sea algo más dinámico y que me preguntéis en base a lo que vamos a ir tratando. Bueno, el contenido, como ya anuncié a Belén, lo tenéis ahí reflejado, ¿vale? Vamos a tratar un poco la figura del autónomo. Es cierto que aquí todos sois autónomos ya constituidos, lo cual mucha incógnita en cuanto a los trámites de constitución creo que no tendréis ninguno. Obligaciones con actienda, las obligaciones con seguridad social, que son las que más novedades han tenido, sobre todo desde el año pasado al presente año. Especialmente, a partir de octubre del año pasado, las novedades del que ha surgido también con la ley de emprendedores, con la ley 14 de 2013. Y creo que un igual más apartado que os puede resultar impresasante, las prestaciones, que son todas las que tenemos por baja, ya sean incapacidad temporal, por conciencia comunes o por conciencia profesionales. El índice de actividad del autónomo, que sería el desempio, que va a tener también un cambio por la futura ley de mutuos, para adaptarlo a una realidad que estamos sufriendo, porque obviamente todo aquel que venía tributando por esta imaginación objetiva quedaba prácticamente fuera. Y también el tema de jubilación, que la jubilación precisamente sofre una reforma y entró en vigor la reforma el año pasado en enero, y va a ser paulatina. Durante varios años vamos a tener un cambio, y un poco para que tengamos también conocimiento de cuánto tenemos que subirnos las botas y demás. Bueno, he puesto preguntas, pero no quería decir que las preguntas sean al final, sino que quede claro que podéis hacer las preguntas que necesiten. Yo la que pueda responder la responderé, y por supuesto, como somos muchos compañeros en ATA, pues la que no pueda responder, yo seguramente que habrá alguien capacitado para hacerlo. Bueno, contanos un poco, para aquel que esté dentro de ATA, y me imagino que el que no lo esté, pues para que tenga cierto conocimiento, que ATA surge para defender los intereses del trabajador autónomo. Es decir, un trabajador autónomo, que todavía sigue en activo, que es nuestro presidente de Andor, lo organizamos en el año 25, viendo las carencias que tenía el sector, el colectivo de los autónomos, sobre todo porque hace mucho tiempo, es decir, el colectivo estaba bastante peor, es decir, una mujer autónoma no tenía alguna prestación por maternidad, no se cobraba durante una baja. Ha ido cambiando la situación, pero poco a poco, diremos, lo que se ha conseguido no debemos de olvidarlo tampoco. Entonces, en el año 26 surge la asociación, donde la asociación, de hecho, se funda en Córdoba, y se va expandiendo por diferentes provincias al resto de Andorucía, y una vez que ya se ha cubierto el territorio Andoroso, va a atender también a otras comunidades. En el año 2000 surge la federación, que existe una federación, además de la asociación, tiene su explicación en el estado en el que nos encontramos, porque es un estado autonómico donde hay un gobierno central y, por supuesto, unas cortes generales que crean normativas a nivel nacional, por ejemplo, en términos de ascenso y de seguridad social. Pero, sin embargo, no hay que olvidar que hay otros gentes, ya sean locales, provinciales o autonómicos, que también pueden crear normas que nos afecten. En este caso, la competencia de empleo que tiene la Consejería de Economía y Innovación y Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Entonces, que sepáis que dentro de ATA hay la asociación ATA, en este caso de Andalucía, y hay también federación. La federación tiene dos sedes, en Madrid y en Córdoba. Para explicaros un poco, que sepáis que nosotros el asesoramiento es completamente gratuito. Obviamente atendemos a socios y a no socios, entre los socios se benefician de convenios, pero que sepáis que todo el mundo puede recibir asesoramiento a todo tipo, es decir, de tipo fiscal, tipo jurídico, a nivel de subvenciones, de incentivos, y no solamente referidos a la actividad profesional o económica que lleva a cabo el autónomo, sino también de la vida personal de cada uno. Es decir, si tuvierais un tema de una herencia, un tema de un divorcio, cualquier tema que necesitéis consultar, que sepáis que en el caso de Córdoba, vale, tenéis diferentes especialistas. Aparte, en Córdoba está la central de Andalucía. Nuestras sedes, por ejemplo, tienen tres, cuatro técnicos, y en el caso de Córdoba somos treinta. Entonces, es muy probable que el asesoramiento sea muy especializado y, bueno, pidiendo un kit también no nos pierda el problema. Hoy he puesto el número 900, porque es un número gratuito, pero vamos a ver, hay números fijos también, ¿vale? La presentación, de todas formas, creo que la van a pasar luego a través de la productora, ¿vale? Con lo cual vais a tener acceso, y si queréis, yo les descojo luego los datos míos que yo lo tengáis. Estaba hablando, Antonio, también del tema de Internet, ¿vale? De la publicidad que se da y de que realmente se eliminan las nocteras a través de la web. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es lanzar a todos los asociados un boletín que lo que hace es reflejar un poco las novedades que van saliendo cada semana. Intentamos que, sin ser muy pesados, os vayan llegando todas las novedades. Y más o menos solemos colocar cinco noticias. Una noticia central que afecta a ATA, afecta a ATA o a la realidad económica andaluza o española, y luego normas que van saliendo bien, como veis ahí que pone, lo veremos bien por los iconos, por las letras que es demasiado pequeñas, podrían, es decir, una norma que sea del BOE, que sea a nivel estatal, algo de la Junta de Andalucía, y luego ya nos vamos centrando en ayuntamientos. En este caso, creo que lo que se han reflejado son el ayuntamiento de Maravé y el ayuntamiento de Tomaro, pero bueno, podría ser cualquier otro. Ahora, ¿qué diremos? Todos los socios de toda Andalucía serían reflejados. Indiscutiblemente, a través de la web, aquel que no sea socio, y el socio también, puede recibir información. Porque muchas veces, es decir, la información no se reduce a cinco, sino que intentamos no sobrepasar un poco el tiempo que tiene el autónomo, que sabemos que es limitado. Entonces, en este sentido, toda la información, si hay más, se va colgando en la web, y se va colgando también en Facebook, para que tengáis acceso. Una de las reivindicaciones que se hacía desde ATA, en sus comienzos, y a día de hoy también, precisamente, el señor que tenéis ahí en la foto, José Luis Pereira, que es el responsable, a nivel nacional de ATA, de formación y de prevención. Pues era precisamente la formación de los autónomos. Sabéis que todos los contratados tienen una formación, a través de lo que es la Fundación Tremartita, para seguir formándose y adaptándose al punto de trabajo. Sin embargo, el autónomo tenía detrás de esa formación, cosa que era ilógica, porque, obviamente, para saber mandar, hay que tener todos los conocimientos, y también porque, en no todas las empresas, hay gente que es contratada, es decir, hay muchos autónomos que están solos, trabajan en inclusión. Entonces, en este sentido, tienen que tener ese acceso. Un comentario, que hay, obviamente, cursos, tanto para autónomos, como para demandantes de empleo, y que la oferta está todavía abierta, por lo cual, si estáis interesados, también podéis solicitarnos información. En este sentido. Y convenios, para los socios, que son solamente para los socios, ¿vale? Sabéis que ATA, es virada, como decía, es una entidad que está en todo el territorio del Estado, de excepción de Melilla, y, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es la más representativa. Tiene el 42,90% de la representatividad del colectivo, a nivel estatal, y está en torno a unos 440 más autónomos, registrados en diferentes formas, es decir, no solamente como personas físicas, autónomos individuales, sociedades civiles, comunidades de bienes, sino también personas jurídicas, sociedades limitadas, anónimas, cooperativas, etc. Entonces, en ese sentido, la capacidad de negociación que tenemos con determinadas empresas, es mayor, ¿vale? Que si vamos de tu a tu, a reunirnos con una entidad bancaria, o con cualquier otra asociación. En este sentido, que sepáis, que de forma completamente gratuita, por comentaros a algunos, sabéis que tenéis descuento con temas de telefonía, con temas de, precisamente, acceso a financiación, el tema de Cepsa, también, que supera el propio convenio que la compañía ofrece, a cualquier particular, con descuento de, 8 céntimos por cada litro, de combustible que se, que, 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 que utilicéis, 9, si es óptima, incluso, no sé si habéis visto alguno de los últimos coletines, que hay también un convenio completamente gratuito con la clínica, como se fue la clínica Navarra, ¿vale? Esperemos que nadie lo necesite, pero en el caso de, algún tipo de intervención, hospitalización, tratamiento, tanto en la clínica, en Pamplona, como en Madrid, durante unos años, tenéis el, el, no, la asistencia completamente gratuita a través de ATA. Y luego, quería hacer también hincapié, porque obviamente, nos interesa muchísimo que el colectivo se pueda mantener, pero claro, también por edad natural, llegará un momento en que se jubile y hay otras personas que van amaneciendo. Entonces, una de las, pasas importantes de ATA, precisamente la atención que se da a los emprendedores. Entonces, en este sentido, bueno, os he destacado algunas de las jornadas que se han hecho, jornadas sobre autoempleo, algunas de las responsabilidades sociales, abajo, bien, una foto de la feria del Día de las Personas Emprendedoras de Andalucía y otra de las navidades que tenemos este año es un proyecto que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha y que nosotros hemos denominado ese Traspaso a Oportunidad. Es el proyecto de relevo generacional, porque lo que pretendemos es que, si bien es cierto que hay empresas que se ven abocadas al cierre porque la situación económica o algún problema o bien por algún trascado no deja que la empresa continúe, hay otras empresas que sí que son viables, pero quizás por la jubilación del autónomo o de la persona que está al frente, bien, porque este autónomo o esta autónoma no tenga hijos o los hijos se hayan ido a otra zona o tengan otra actividad empresarial o estén contratados por cuenta ajena o esta empresa tenga trabajadores y no quieran dedicarse o bien no tenga trabajadores, la empresa no se cierre, ¿vale? Entonces diremos que, como para explicarlo en pocas palabras, como si fueran inmobiliarias, tenemos, ¿vale?, diferentes negocios que van a ser traspasados pero para que no pierdan valor, ¿vale?, queremos ayudar con la gestión que están interesados en coger un negocio, montar, porque tienen una inquietud y una iniciativa emprendedora, pero, en vez de empezar de cero, quieren aprovechar por los conocimientos de esos trabajadores autónomos que han estado al frente, mantener a proveedores, mantener a clientela, vale un poco que el negocio tenga una duración y que también el negocio que nosotros hemos dado al frente durante muchísimos años y que alquilemos dedicar nuestra vida, pues no lo veamos que cierre la presión, porque nosotros nos jubilemos. Entonces, en ese sentido, bien vosotros, bien si conocéis a alguien, que sepáis que también es un suplemento completamente gratuito y que lo que intentamos simplemente es que aquellos negocios viables no cierren, sino que puedan continuar. En cuanto a la figura del autónomo, os decía que en el año 2000 cuando se surge la federación, obviamente no somos la única entidad que representa autónomos, hay muchas más y todas luchaban porque hubiera una norma donde se recogiese precisamente todos los temas que afectan al autónomo, porque sí que hay un estatuto, bueno, había y sigue la decisión de un estatuto de los trabajadores que regula todo lo que es la jornada de trabajo, el salario, las vacaciones, permisos, pero diremos que para el trabajador autónomo lo que había era una dispersión normativa que dificultaba un poco el poder cumplir con todas las obligaciones y en caso de que a lo mejor algo no lo dejáramos esto podía ser sancionable normalmente económicamente, entonces para evitar esto se luchó el pensamiento por esta ley desde el año 2000, lo que pasa que necesitó dos legislaturas para que pudiera salir. Realmente lo interesante pero que no me parece ofensivo deciros a vosotros que como autónomo no nos vamos a entrar en la definición es la ley INSE, ¿vale? Entonces que veáis que en el verano de 2007 surge esa ley, la ley del estatuto del trabajo autónomo a través del acuerdo de algunas disposiciones han surgido otras leyes muy importantes como la del pese de actividad para el autónomo. Bueno, en cuanto al autónomo y sus características lo que más interesante creo que podemos ver es el tema del asterisco que le hemos puesto a la responsabilidad porque si bien es cierto que la responsabilidad es limitada para todos los autónomos individuales la ley de emprendedores el año pasado creó una figura que es el emprendedor de responsabilidad limitada ¿vale? que lo vamos a ver una de las figuras que también se crea que no vemos mucho los creces en esta charla pero que también creamos que lo supiera es la sociedad limitada de formación sucesiva ¿vale? Han salido muchas novedades en este apartado y queríamos que tuvierais lo que tuvierais en cuenta como vamos a entrar con el emprendedor de responsabilidad limitada lo que quería también indicar ahora en la parte baja veis el control total de la empresa y pone mayor de edad ¿vale? sí que la edad laboral está en 16 años para trabajar por cuenta ajena pero se supone que para poder dirigir una actividad económica sobre todo para poder contratar y dirigir a otras personas salga la mayoría de edad en cuanto a las comunicaciones como hacienda tenemos a través del RPF la forma de facturación tres tipos que lo varían la estimación directa normal y su justicia o simplificada en función de la cantidad que se facture si es por encima o por debajo de 600.000 euros y la estimación objetiva módulos ¿vale? es cierto que tradicionalmente los módulos han sido muy rentables porque se pagaba una cantidad y cuando la economía diremos respondía pues obviamente nos beneficiaba no hay una obligación ni de permanecer salvo para algunas actividades de permanecer en un sistema de estimación directa o permanecer en estimación objetiva podemos cambiar ¿vale? incluso una vez cambiado podemos renunciar a ese cambio y volver al anterior que tampoco que no tengáis miedo a los cambios en ese sentido pero sí es cierto que el gobierno lo que intenta es reconducir a todo el mundo a estimación directa vamos a ver que por ejemplo para el tema de la responsabilidad limitada nos lo van a pedir para el tema de los testes de actividad se están haciendo los cambios para que también las personas que van por estimación o por módulos puedan recibirlo pero hasta el día de hoy son los que más problemas se han encontrado a la hora de de poder recibir esta prestación debido a que la principal característica que le ponían para recibirlo eran pérdidas económicas entonces al nivel de pérdidas económicas si obviamente al informe de los no llevamos una contabilidad pues ya me diréis el gran problema que han encontrado todos los cotizadores ¿vale? y a nivel de IVA ¿vale? los tipos que se aplican y en el caso del comercio minicista también el recargo es que hay yo lo que quiero es sobre todo que podáis consultar cualquier cosa ¿vale? que no estéis callados y que de verdad cualquier duda que preguntéis ¿vale? a nivel de las obligaciones con seguridad social la gran diferencia que tiene el autónomo con respecto al trabajador por cuenta ajena que el trabajador por cuenta ajena puede ser contratado de forma indefinida puede ser contratado de forma temporal puede ser contratado por días por horas incluso hasta contrato de 15 minutos lo hemos visto ¿vale? sin embargo vieron que en el caso del autónomo el rango corresponde con el mes y ese mes es infraccionable ¿vale? entonces el comienzo y el fin de la obligación va a empezar con ese mes es decir si empezamos ya con el mes empezado se va a retroter el inicio del mes si finalizamos también la actividad un día de 15 pues llegaremos al final del mes la subsistencia obviamente aquí no hay una permanencia como si fuéramos una compañía telefónica y hubiéramos firmado un contrato es decir podemos permanecer de alta el tiempo que queramos simplemente que tendremos que comunicar previamente cuando deseamos finalizar y en cuanto a los cambios de la base de cotización hay dos momentos a lo largo del año se pretende que se pueda cambiar durante todos los meses esa es la intención del ejecutivo pero a día de hoy son dos momentos que coinciden con el inicio de cada uno de los centros es decir antes del 1 de mayo con efecto 1 de julio o antes del 1 de noviembre con efecto 1 de enero las limitaciones van a aparecer para un grupo de edad es decir la jubilación como gestión cambia el año pasado entonces antiguamente lo que se tomaba en cuenta eran los últimos 15 años es decir hay como muchos 15 porque hasta los últimos 15 años también se habla que para tener una prestación contributiva de jubilación hay que contestar 15 años que eso sí se mantiene y dos años dentro de los últimos 15 en el sentido que a lo mejor hay sobre todo el colectivo de mujeres que a lo mejor han trabajado mientras que estaban solteras y han trabajado igual 20 años pero al final está la actividad previo por ejemplo a los 40 años y entre los 50 y los 65 tendrán que tener un mínimo de dos cotizados para recibir esa prestación contributiva de jubilación ¿vale? entonces a día de hoy veremos también cómo ha cambiado y a día de hoy vamos a en este año en concreto se toman 17 años van a llegar a tomarse 25 años para hacer el cálculo de la base que nos va a quedar como pensión tenemos también como novedad de este año que lo vamos a ver también dentro de dos diapositivas que la base de cotización varía en función de si se trata de un autónomo individual o si se trata de una persona jurídica de una sociedad mercantil ¿vale? porque las bases han cambiado ligeramente normalmente sabéis que aquellos que estéis pagando por la base de cotización mínima lo que suele subir cada año suele ser un mínimo un 2% mientras que en el resto de bases en la máxima se sube un 5% en el caso de la mínima para aquellos que sean sociedad mercantil han subido un 20 y tantos ¿vale? pero precisamente por ese cambio que se le ha equiparado a los de Atrogemos en general al grupo 1 entonces vemos ahí como hay un mínimo que están 875 y un máximo que están unos 3.600 y diremos como si fuera un abanico donde nosotros podemos situarnos con intervalos de un euro donde queramos simplemente con el límite de la edad de los 47 antiguamente de los 49 la edad va a ir bajando y la nuestra va a ir subiendo con lo cual probablemente en algún momento nos procedemos con la ley ¿vale? porque antes se le gastaban a los 65 y no salían 50 por eso leían 50 no se podían subir por encima de la mitad y se tendría que subir con 49 actualmente la edad de la regulación si se mantiene en 65 para los que tengan un tiempo cotizado pero va a ir subiendo hasta los 67 habrá quien siempre se pueda seguir jubilando con 65 años pero al tomar 25 años como cálculo tras dar ese promedio nos vamos a ir obviamente a edades mucho más bajas ¿vale? entonces en este sentido que sepáis que podemos subir y bajar sin ningún tipo de problema salvo con ese límite de edad veis también que para las personas que tengan más de 48 años y no hubieran cotizado unos 5 años en cualquier régimen de la seguridad social la base mínima es levemente superior porque se supone que están accediendo simplemente para cotizar en el tiempo justo de cara a recibir una pensión de jubilación contributiva pero por su edad pueden tener unos problemas de cara a recibir cualquier tipo de prestación por una incapacidad temporal entonces se le condena entre comillas con una base un poco superior ¿vale? hay excepciones como puede ser el cónyuge piudo el cónyuge supérstice que a lo mejor haya fallecido el titular del negocio y su cónyuge se ponga al frente entonces esa persona por ejemplo no tiene un límite a la hora de situarse una base de cotización y sabéis también que claro la base de cotización lo que marca es una cantidad fija de cara a que no haya problemas para analizar prestaciones bien en un futuro cercano como pudiera ser una capacidad temporal pudiera ser una maternidad una paternidad o unas prestaciones futuras de cara de jubilación porque en el caso del trabajador por cuenta ajena viendo su salario independientemente de que trabaje más o menos a recibir la misma cantidad mensualmente pero un autónomo salvo casos muy puntuales recibir una cantidad que variará podrá ser estacional si por ejemplo fuera una heladería o una escuela de idiomas pero en concreto lo que se hace es que no se tenga que poner a analizar un técnico de seguridad social dentro de la Hacienda en caso de que surja cualquier tipo de contingencia y veis también que por eso se ha dicho tradicionalmente que por el trabajador autónomo siempre se ha pagado menos que por los trabajadores que tenemos contratados y es precisamente porque en el caso del trabajador por cuenta ajena cuenta el contratado digamos que así como cuando tenemos un coche y tenemos que tener obligatoriamente un seguro al trabajador por cuenta ajena hay que tenerlo contratado por el todo riesgo es decir por toda la cobertura por formación por accidente de trabajo por desempleo sin embargo en el caso del trabajador autónomo únicamente hay una cobertura obligatoria que son las contingentes comunes sería la enfermedad común y la gente no laboral y hay otras dos que van de la mano que son el accidente de trabajo y el que se ha creado que sería el desempleo con lo cual tendríamos lo básico o tendríamos un todo riesgo es decir no podríamos tener dos tendríamos una o tres y se aplica un porcentaje y nos da la cuota actualmente la mínima son unos 261,84 como os iba diciendo para el caso de los trabajadores que sean autónomos pero estén dentro de una sociedad mercantil ese real decreto ley de finales de diciembre ha cambiado las bases de cotizaciones a las que veis ahí es decir ha situado el mínimo para la sociedad mercantil en 1051,50 hubo un fallo al principio de año porque se lo aplicaron a todo tipo de sociedades incluida la civil a pesar de ser persona física y afortunadamente se rectificó nosotros enviamos también un boletín interno a todos los socios con la hoja para poder reclamar a la administración y que devolvieran los ingresos indebidamente cobrados pero veis que claro la cuota sube ligeramente a mayor cuota obviamente también mayores prestaciones pero bueno ya esta es decisión de cada uno en el momento con el que quiera llevarlo a cabo veis también la ventrita pequeña al final porque aquellos que obtenen durante los primeros 12 meses de actividad independientemente de que sea una sociedad sí que podrán tener la base de cotización mínima del autónomo individual ¿vale? de este apartado se excluye las cooperativas que se han podido usar en cuanto a las bonificaciones tenemos bonificaciones que aquí voy a pasar un poco rápido pero mejor para que las conozcáis esta era la edad histórica que era para las menores de 30 el 30% durante 30 meses ¿vale? era 30 en el caso de hombre y 35 en el caso de mujer lo que se hace el año pasado a principios de año es precisamente mantenerlos en 30 meses también mantenerlos en 30 años ya que menores de 30 años tanto para hombre como para mujer se ponía que obviamente no podían pertenecer a una sociedad mercantil tener que ser titulares de la actividad no podían tener a trabajadores a cargo pero las bonificaciones suben ¿vale? es decir suben al 80% que era lo de la tarifa plana de los 50 euros que habéis escuchado durante 6 meses el siguiente medio año al 50% aproximadamente un 131 y los siguientes meses al 30% si veis que pone 3 al 30 y 15 al 30 porque ponen una reducción y otra bonificación porque aunque a nosotros nos supongan los mismos beneficios dependen del SEPE del Servicio Público de Empleo Estatal o del Instituto Nacional de la Seguridad Social ¿vale? aunque para nosotros sea exactamente igual hay que tener muy claro que la bonificación empieza en una fecha y son meses naturales no tenemos mucha permanencia por lo cual si de los 30 meses que nos dan disfrutamos los 30 bien que de los 30 disfrutamos 12 no nos quedan 18 porque el tiempo finaliza ¿vale? y si en algún momento tuviéramos algún retraso perderíamos la bonificación ese mes es decir en vez de pagar 53 tendremos que pagar los 261 o menos el 20% del recargo que le aplican a todo el mundo aunque al mes siguiente volvamos a la bonificación de nuevo ¿qué se hace? se solicitó y se reivindicó que el tema del emprendimiento no fuera un tema ligado a la edad porque había muchísima gente con edades superiores a 30 años o coincidentes con 30 años que también tenían una actitud de emprendedora entonces finalmente la ley de emprendedores se aplica una nueva bonificación que es más corta en el tiempo porque es solamente aplicable a los 18 primeros meses al primer año y medio pero que no tienen límite de edad ¿vale? y coinciden en un porcentaje exactamente igual medio año al 80% medio al 50% medio al 30% para el caso de los que tienen algún tipo de discapacidad que sea igual o superior al 33% había sido tradicionalmente 5 años el 50% ahora durante los primeros 6 meses se le aplica también la tarifa plana y para el caso en el que estos discapacitados sean menores de 35% la tarifa plana se alarga al primer año completo ¿vale? y los 4 años restantes serían al 50% hay también un caso de pluriatividad no sé si en vuestra vida laboral habéis estado trabajando indistintamente a lo mejor por cuenta ajena y por cuenta propia incluso coincidiendo en el tiempo y en este caso es decir para las personas que tienen una actividad por cuenta ajena en la misma fecha se trataría de pluriemplio y los que están en un mismo día cotizando por cuenta ajena y por cuenta propia sería pluriatividad ¿qué ocurre? que en pluriatividad nosotros como somos autónomos somos los obligados a pagar tanto de nuestras cuotas como de los trabajadores que tenemos contratados ¿qué ocurre si nosotros somos autónomos y en la misma ocasión tenemos a trabajadores contratados? vamos somos contratados diríamos por otra empresa que hay contingencias que estamos pagando de forma doble aunque luego las vayamos a disfrutar de forma individual es decir si vamos a tener una baja por un accidente por una operación somos un único sujeto aunque estamos contribuyendo dos veces por los mismos conceptos pues nos permiten bien solicitar la devolución de la prior actividad en el primer cuatrimestre del año siguiente o bien reexterir estas bonificaciones ¿vale? que van a tener también una extensión diferente en función de si por cuenta ajena estamos contratados a tiempo completo o bien a tiempo parcial y como veis en la diapositiva siempre con una fórmula como mínimo del 50% entonces durante tres años vamos a tener una cuota bonificada aquí lo que va a hacer es que como ya como autónomos tenemos una cuota que nos cubre por completo y que por mínima que sea está en 875 ¿vale? pues lo que nos permite al estar contratados por cuenta ajena es bajar esa cuota de autónomos y veis que la cuota baja a la mitad en el primer año y medio y luego se quedan en el 75% con lo cual veis que las cuotas resultantes son bastante más bajas que la mínima ¿vale? la gran novedad que surgió hace dos años es precisamente la bonificación del autónomo colaborador cayó precisamente otra bonificación que era la edad de la mujer que se incorporaba después del parto y se creó esta porque sabéis que al ser autónomo es decir si tuviéramos una pareja de hecho o tuviéramos una pareja un novio o novia sí que podríamos contratarlo pero en el caso en el que fuera nuestro cónyuge marido o mujer es imposible de contratarlo por cuenta ajena entonces en este caso tendría que estar dado de alta como autónomo colaborador con lo cual tendría unas obligaciones con respecto a seguridad social pero no con respecto a cien ¿qué se hace? que cuando esta persona no ha estado de alta anteriormente en el régimen de autónomo durante el primer año y medio solo aplica una modificación del 50% ¿vale? y la cuota se le queda en la mitad bien esto no le afecta de cara a prestaciones pero a prestaciones sigue con la misma base de cotización y ya esta última sería para los valientes es decir para aquellos que una vez cumplida la edad de jubilación y teniendo también un tiempo de cotización efectiva deciden permanecer de alta os he puesto muchos ejemplos diferentes en función de si tienen la mínima los 875 ¿vale? porque aquí lo único que queda es decir seccionera del 100% del pago con la excepción de la incapacidad temporal entonces en el caso de la que optemos por la base de cotización mínima pagaríamos en torno 29 euros si optamos por la mínima que veis hay 1051 también en Eberita de una sociedad mercantil pues estaríamos en torno a unos 35 que nos situamos en la mitad del abanico que son esos 1926 estaríamos en torno a unos 64 y si optamos por la máxima hay muchísimas más opciones pero os voy a decir a los casos principales pues nos quedaríamos 119 euros aparte de las bonificaciones de alta ¿vale? por trabajador autónomo hay bonificaciones también por contratación quizás las vayamos a pasar un poco más rápido yo lo que quiero tener en cuenta que la mayoría de ellas van orientadas a contratar a menores de 30 que estén desempleadas y sean demandantes de empleo ¿vale? salvo una que precisamente la bonificación se aplica a ese menor de 30 que contrata en este caso a un mayor de 45 ¿vale? veis que en la mayoría de los casos lo que se bonifica es el 100% de las contingencias comunes y quería centrarme también en el caso del contrato en práctica que antiguamente para contratar a alguien en práctica nos daban un tiempo de dos años desde que esa persona había finalizado los estudios y se cambió el año pasado y precisamente permiten que sea desde los últimos cinco años ¿vale? con lo cual aumenta ese periodo para cooperativas ¿vale? o sociedades limitadas laborales sabéis que en cooperativas o sociedades limitadas laborales decida lo que tienen que decidirlo todos los que están pero podrían ir por el régimen de autónomos todos o podrían ir por el régimen general en el caso en el que vayan ¿vale? hay también por la incorporación a este tipo de figuras una bonificación de 800 euros durante los tres primeros años que se duplica ¿vale? llega a 1650 en el caso de que sean menores de 30 en situación de expulsión social y otra cosa que han escuchado también es la tarifa plana de la contratación indefinida os veo muy obediente muy atento pero nadie habla la tarifa plana precisamente lo que yo quiero que tengáis en cuenta es que cuando se habla por ejemplo de bonificaciones las bonificaciones las cumplimos y si cumplimos el requisito podemos atenderse a ningún tipo de problema ¿vale? no hace falta que la solicitemos cumplimos el perfil y nos la da a hora alguna que obviamente habrá que indicar porque si nosotros vamos a dar de alta como autónomo colaborador con una persona es la persona que nos atiende en seguridad social desconoce por completo si es nuestra pareja si es un familiar de segundo grado o en ese caso si cabreras comunicarlo pero de cara por ejemplo a un incentivo ¿vale? el incentivo independientemente que cumplamos los requisitos nos presentemos en plazo suelen ser en reg... vamos suelen otorgarse en un régimen de concurrencia competitivo es decir no suele haber dinero para todo el mundo que quisiera llevarlo a cabo entonces hay que presentarse entre comillas como si dijéramos una oposición tener la suerte no solamente de aprobar el examen sino de coger plata ¿qué ocurre? que los incentivos por lo general si uno no cumple porque nadie da razón a lo que nos va a pedir algo a cambio pues probablemente habrá que devolverlo incluso puede ser que tengamos que devolverlo con interés ¿qué ocurre? que nos vamos a marcar claramente el tiempo durante el cual tenemos que permanecer cumpliendo esas obligaciones es cierto que no hay tantos incentivos como anteriormente pero también las condiciones se han relajado es decir aunque caiga la ayuda económica por ejemplo cuando nos damos de alta antes nos podían dar desde 6.000 hasta 11.000 euros y a día de hoy nos dan 2.000 pero antes teníamos que firmar que tenían en alta prácticamente de 3 a 4 años y ahora mismo solo obligarían a 1 año durante 1 año que también las cuotas están bonificadas en el caso de la contratación es completamente diferente porque no estamos beneficiándonos nosotros directamente es decir no beneficiamos pero también beneficiamos a otra persona que está saliendo del desempleo entonces en este caso lo que han hecho es que a la hora de no cumplir los requisitos al 100% no tengamos que devolver precisamente el 100% sino que podamos devolver un porcentaje que sea inferior con lo cual en el caso de que no llegamos a estar cumpliendo el requisito durante la totalidad inferior del ejercicio no vamos tampoco a pedrejudicarnos al nivel de tener que devolver todo devolveríamos una parte y en algunos casos vamos a ver que mínimo ¿vale? entonces la contratación a tiempo completo esto no quiere decir que no salga 100 euros en la seguridad social de ese trabajador sin que no que nos va a salir 100 euros el apartado más costoso que es el de contingencias comunes y se va a permitir que si no es a tiempo completo como ves ahí a tiempo parcial siempre que la jornada sea equivalente al 75 o al menos a la mitad de la jornada pues que coincida también ¿vale? que sean 75 o 50 euros el coste el periodo de aplicación va a ser durante 24 meses pero sin embargo para poder acogerse va a ser desde el momento de aplicación de la norma que fue poco antes de la negocia hasta la generalización de este año como muy tarde ¿vale? si al terminar los 24 meses como nos van a ser que permanecer cumpliendo este requisito durante 3 años es decir y nos vamos a beneficiar solamente 24 el siguiente la bonificación va a ser llevarnos el coste de las contingencias comunes a la mitad ¿qué ocurre? que para ello tenemos que cumplir también algo a cambio lo que tenemos que cumplir es estar al corriente de las obligaciones como hacienda y con seguridad social no haber extinguido de forma improcedente siempre que esa improcedencia venga decretada judicialmente y lo digo porque a lo mejor puede ser que el trabajador o los trabajadores de forma individual o colectiva hayan acudido al CEMAT o al SER ¿vale? pero si no hay un título ejecutivo por parte de un juez para hacer cumplir esa calificación de improcedente no se considera que estemos incumpliendo este requisito ¿vale? con lo cual también podríamos disfrutar ¿qué nos piden? que esa persona que se contrate suponga un incremento del nivel de plantilla tanto general como de empleo indefinido es decir que no intentemos despedir a una persona para contratar a otra porque si le estaremos a lo mejor aumentando el nivel de empleo indefinido pero al haber despedido previamente a uno pues obviamente no cumpliríamos el de empleo general y mantenerlo durante un periodo de 36 meses de 3 años se incluyen en concreto las relaciones laborales de carácter especial todos aquellos que tengan que ver directamente con la administración entre que la administración no se puede haber beneficiado ni por su personal directo ni tampoco por aquellos que dependan de fundaciones y luego se incluyen también las contrataciones que afecten a parientes de segundo hasta segundo grado con la excepción que si se permite para los hijos menores de 30 ¿vale? pone también mayores de 30 pero que son aquellos que tienen dificultades de inserción laboral que tienen una discapacidad que normalmente es un 67% aparte lo que también nos indica es que intentemos no hacer ningún tipo de trampa porque nos van a coger en el sentido que si tenemos varias empresas nos decidamos un trabajador por una para contratarlo por otra porque pertenece el grupo de empresas cuyo titular seguimos siendo nosotros ¿vale? y en cuanto a lo que es la reducción que sepamos que no va a afectar a las prestaciones que va a recibir el trabajador porque la bonificación es en cuanto a la cuota pero la base de cotización es inalterable es incompatible con cualquier otro beneficio en la cotización ¿vale? es decir en el caso de que pudiera ser a lo mejor un discapacitado que ya tuviera de por sí una bonificación pues aplicaríamos una de las dos ¿vale? y para que obviamente cumplamos esa obligación de mantener ese nivel de empleo general indefinido nos vamos a hacer comprobaciones ahora bien aunque diga que la comprobación la va a hacer tesorería es cierto que la va a hacer tesorería pero la va a hacer de año en año con lo cual si nosotros inicialmente estamos cumpliendo el empleo indefinido aumentándolo y el empleo general en la plantilla de la empresa si lo incumpliéramos en el tercer mes pero nos pusiéramos de forma correcta ¿cuándo va a ser el año? cuando va a hacer los dos y cuando va a hacer los tres también lo cumpliríamos ¿vale? en el caso en el que obviamente no llevemos a cabo el mantenimiento del empleo durante 36 meses ¿qué ocurriría? pues que si no llegamos a mantener el empleo durante el primer año ahí sí devolvemos la cantidad total es decir devolvemos el 100% de lo que nos hayamos bonificado si no llegamos a cumplir los dos años devolveremos el 50% y si no cumplimos los tres años devolveríamos el 33% pero no nos aplicaría en este caso ningún tipo de recargo ni interés de demora en cuanto a las novedades de la ley de emprendedores una de las demandas que sí que se había llevado a cabo tanto por creo por parte de todos los autónomos todo el colectivo como todas las organizaciones que lo representan era el criterio de IVA de CAFE de que no se tuvieran que adelantar el IVA de facturas que aún no habían sido cobradas entonces esto ha sido posible pero tiene su margen porque muy pocas personas se han acogido de hecho se ha acogido un 1% de los autónomos en todo el estado y tiene también su explicación en concreto lo que supone es retrasar el derecho y la declaración hasta el momento del cobro total y parcial e incluso como mitad del límite el 31 de diciembre del año anterior ¿qué ocurre? tiene que tener la persona en la facturación inferior a 2 millones de euros un criterio simétrico entre el IVA soportado y el repercutido y como os decía aunque el ejecutivo ni el aforte no nos digan claramente que nos vayamos a estimación directa nos están poniendo todo tipo de pistas para que si nos queremos beneficiar de esto nos vayamos también a estimación directa porque no es valido para el sistema de módulos os he sacado unas noticias que son bastante recientes de vamos estas concretas del 21 de abril ¿vale? donde toda la prensa es decir todas las realizaciones se hacen eco de la escasa acogida y veréis en concreto como pone el titular que muchos autónomos acogieron arriba de caja para no perder clientes ¿por qué? porque condicionaba si tú te acogías a este sistema también afectaba a tus clientes entonces la mayoría de los autónomos lo que hicieron correctamente fue preguntarle a los clientes si ellos pensaban acogerse o no si no pensaban acogerse para no perjudicarles obviamente ellos tampoco se acogieron con lo cual aunque ha sido una novedad muy positiva muy poco como todos en muchos momentos se han acogido es decir la intención del ministerio es corregir la situación para que no condicione a tus clientes ¿vale? pero bueno claro eso es una expectativa que habrá que desarrollar en cuanto al emprendedor de responsabilidad limitada lo que se pide es que se formulen cuentas es decir que lleven una contabilidad y que se depositen en el registro mercantil ¿qué se consigue con esto? pues por ejemplo que si tenemos un cierto riesgo una responsabilidad por parte de la empresa que nos vaya a afectar al patrimonio propio en el caso de la vivienda virtual y siempre que no supera el 300.000 euros la vivienda o 450.000 en el caso de Madrid y Barcelona ¿vale? que esta quede fuera de toda responsabilidad por parte de la actividad económico profesional que desarrolle el autónomo para ello bueno obviamente afectaría si hemos actuado con fraude de negligencia o mala fe si las deudas hubieran estado contraídas con anterioridad y el Estado se le será también que no pueden ser aplicables en el caso de que el acreedor sea él es decir que sea Hacienda o Seguridad Social los pasos serían la inscripción en el registro mercantil con las siglas iniciales de la definición de esta figura de emprendedor de responsabilidad limitada y lo que se consiguiera es que en caso de que llegue a una notación preventiva de embargo esto no se tomaría en cuenta si la vivienda está inscrita con esa notación de ERL ¿vale? la prevención es otra de las cosas que también ha sufrido una variación en esta ley de emprendedores porque tradicionalmente sabéis que se divide en dos apartados lo que es la vigilancia de la salud y el tema de la seguridad y la vigilancia de la salud independientemente que tuviéramos una clínica médica y fuéramos nosotros los médicos no podríamos tampoco controlar el apartado de la salud de los trabajadores ¿vale? esto forzosamente tiene que llevarlo a cabo una empresa externa no quiere decir obligatoriamente que ellos tengan que pasar ese control anualmente lo que sí tenemos obligación es de ofrecerle que lo pase si ellos lo rechazan lo que sí tendríamos que tener es constante por escrito de que lo han rechazado ¿vale? pero esa parte no lo podemos llevar nosotros y el tema de la seguridad el tema de formación y evaluación de riesgo si lo podríamos llevar nosotros la mayoría de las actividades lo permiten teniendo el autónomo una formación previa en este caso que tampoco es muy alta y que se puede hacer a través de la formación que os comentaba anteriormente ¿vale? para reducir los costes de tener que externalizar determinados servicios dentro de la empresa en este caso también lo que se pide es que el autónomo aparte de tener esa formación desarrolle su actividad en el mismo puesto de trabajo que el resto de trabajadores por cuenta ajena ¿vale? y la variación es que anteriormente lo podía hacer siempre que tuviera hasta 10 trabajadores y ahora se le permite en el caso de un que tenga hasta 25 en cuanto a las restricciones como os decía a día de hoy se han equiparado que era lo que se pretendía que se equiparara el régimen general con el régimen autónomo ¿veis ahí? y puede ser que alguien contratado por cuenta ajena reciba una cantidad superior pero lo que marca la ley es eso simplemente que puede haber un convenio colectivo que mejore la ley y un contrato que también mejore el convenio colectivo y a su vez la ley entonces que sepáis que en caso de una incapacidad temporal antes no se cobraba nada ahora no se cobra nada pero ni nosotros como autónomos ni los trabajadores por cuenta ajena del día 0 al 3º ¿vale? del cuarto al 20 cobra el 60 y del 29 adelante cobra el 75 en la parte de abajo veis que para cobrar en el accidente de trabajo desde el primer día es decir desde el día siguiente al accidente se cobraría el 75 la diferencia entre una y otra es que por ejemplo en el caso que el autónomo no tenga contratado el accidente de trabajo se va a reconocer a la incapacidad temporal por consecuencias comunes para permitirle cobrar algo ¿vale? y también el tema de la carencia es decir qué tiempo cotizado es necesario para poder disfrutar de una u otra porque simplemente estamos hablando de incapacidades que por la mayoría van a tener una connotación médica es decir por ya sea un problema médico una operación un accidente o bien una maternidad o paternidad pues asistencia sanitaria vamos a tener siempre siempre que estemos de alta pero la prestación económica la vamos a recibir en el caso por consecuencias comunes que tengamos seis meses cotizados en los últimos cinco años ¿vale? hay algunos casos en los últimos siete años y también hay casos en el caso de la maternidad que dependiendo de la edad de la autónoma o de la trabajadora por cuenta ajena si está por debajo de 25 se le pide un tiempo inferior incluso si está por debajo de 21 no se le pide ningún tiempo ¿vale? entonces que sepáis en el caso que si vosotros tenéis trabajadores y decidís pagarles más de lo que hiciera la ley cuando vosotros la seguridad social os vaya a devolver al menos os vaya a reintegrar con las cuotas de las próximas vamos de las cuotas de la seguridad social de los próximos meses os va a devolver la cantidad hasta lo que marcará la ley no por encima ¿vale? en el caso del accidente de trabajo la carencia nos cubre desde el primer día aún sin tener cotización ¿por qué? porque se permite que obviamente si alguien entra en algún tipo de actividad ¿qué ocurre? que vamos a pagar un porcentaje en función de la actividad de hecho por ejemplo cuando nosotros pagamos la cuota de autónomo lo que es el autónomo tiene un tipo fijo que es el 29,80 para las contingencias comunes tiene un tipo fijo para el cese de actividad que es un 2,2 con una bonificación del 0,5 que la que está en contingencias pero para el caso del accidente de trabajo va directamente relacionado con el índice de siniestralidad y accidentialidad que tenga la empresa como la empresa el colectivo porque no es lo mismo obviamente una persona que tenga una tienda de ropa o una guardería que el que está colgado a una altura o el transportista que está todo el día en carretera ¿vale? entonces ese porcentaje varía desde un cero y pico hasta un cero y algo normalmente con lo cual veis que la diferencia es notable ¿qué ocurre? que el accidente de trabajo para el caso del trabajador por cuenta ajena también va a variar pero le va a permitir que si el accidente lo sufre el primer día porque está entrando en una herrería y se quema o se corta o cualquier situación que pueda tener cubierta no solamente la asistencia sino también la prestación económica ¿vale? en el caso de la excesa de actividad que es lo que se viene a llamar desempleo para el caso del autónomo la carencia es exactamente igual que la del trabajador por cuenta ajena es decir se le pide un año de cotización previa con la diferencia que el trabajador por cuenta ajena puede tener una cotización de 12 meses pero no ininterrumpidos ¿por qué? porque a lo mejor haya estado 3 meses contratado por fulanito haya estado luego en el desempleo luego haya estado en la campaña de la aceituna luego haya vuelto y a lo mejor a lo largo de año y medio o dos años ha conseguido un año consiguiendo ese año conseguiría una prestación por desempleo ¿vale? una vez que está finalizada o si no hubiera cubierto el tiempo necesario podría acceder a un subsidio o una ayuda pero el tiempo que se le pide es 12 meses mirando siempre 6 años hacia atrás ¿vale? en el caso del autónomo veis ahí también que he puesto algo en verde porque varía para las personas que tengan más de 60 años y sabéis que si para el caso del régimen general por cada año tenemos 4 meses como serían 6 años multiplicaríamos esos 4 y nos darían 24 meses en el caso del autónomo no es que por cada año tengamos 2 meses si veis con 48 tendríamos 12 si fuera por cada año 2 como lo que nos miran son los últimos 4 solo tendríamos 8 pero sin embargo el tiempo varía aquí la gran diferencia es que el tiempo cotizado tiene que ser ininterrumpido inmediatamente anterior a la prestación y al igual que el trabajador por cuenta ajena si decide irse no tiene derecho a desempleo tiene que ser que le finalice el contrato o bien le digan que no quieren continuar con él la empresa para el caso del trabajador autónomo a día de hoy las causas tienen que ser directamente económicas puede haber otras familiares también pero generalmente económicas que suelen traducirse en el 30% de pérdida con respecto al ejercicio anterior o el 20% con respecto a los dos ejercicios anteriores ¿qué ocurre? que quien tiene un control de las pérdidas o las ganancias que va teniendo me imagino que lo tendrá todo pero de forma fiable el que da por estimación directa porque es la que tiene controlada la administración por eso la futura ley de mutua va a cambiar de situación para que también aquel que va por módulo si lo paga si paga esa cobertura pueda tener derecho a él os he dicho antes que había dos momentos a lo largo del año para hacer el cambio de base de cotización pero hay uno solo para aumentarse o bajarse la cobertura que es antes del 1 de octubre con efecto 1 de enero del año siguiente ¿vale? lo que sí quiero que tengáis en cuenta es que a simple vista parece que un trabajador autónomo recibe menos que un trabajador por cuenta ajena ¿por qué? porque el trabajador autónomo recibiría un año y el trabajador por cuenta ajena recibiría cuatro dos años ¿vale? de prestación siempre que tengan el tiempo total cotizado pero no es así tampoco en el caso del trabajador por cuenta ajena la media de lo que el trabajador autónomo paga por el desempleo de ese trabajador está en torno al 6,3% mientras que en el caso del trabajador por cuenta propia no es una media es una cantidad fija y es 1,6 es decir es por medio punto cuatro veces inferior es decir si recibe la mitad pero paga cuatro veces menos realmente el trabajador por cuenta ajena estaría recibiendo la mitad porque debería recibir altitud y luego también tenéis que tener en cuenta que porcentaje se va a cobrar en un régimen o en otro de desempleo en el caso del trabajador por cuenta ajena cobra el 70% durante los seis primeros meses y a partir del séptimo y hasta el último que tenga prestación por desempleo anteriormente hace dos veranos tenía el 60% ahora ha caído el 50% mientras el trabajador autónomo mantendría el 70% del primer mes hasta el último ¿vale? en cuanto a la reforma de las pensiones como os decía entró en vigor el año pasado en 2013 ¿vale? es decir esto se fraguó en 2011 y realmente empezó su aplicación el año pasado ¿qué ocurre? que la edad de jubilación va a subir paulatinamente es decir de 65 a 67 vais a ver ahí que hay una excepción la excepción pone el tiempo cotizado mayor que se va a llegar a pedir no quiere decir que a día de hoy se pida eso para poder jubilarse con 65 de hecho vamos a verlo con una tabla pero aquel que no lleve a la cantidad que se fije para el año en concreto el año en curso va a tener que sumar un mes por año desde el 2013 al 2018 y del 2019 hasta el final del periodo de adaptación que va a ser 2027 sumaría dos meses quiere decir que este año nos jubilaríamos si no tenemos el tiempo cotizado con 65 años y dos meses aparte hay otra regla diferente para cobrar el 100% antiguamente porque sabéis que de cara a la jubilación independientemente de nuestra fecha de cumpleaños seguridad social tiene como tres fechas de cumpleaños nuestras pero no es nuestro cumpleaños real es nuestro cumpleaños de cotización para que el que empezara a cotizar el mismo día de su cumpleaños coincidirá pero para la mayoría no entonces anteriormente se pedía que tuvieran 35 años cotizados con lo cual la regla era doble decir cumplir los 65 años y con 35 años cotizados me podía permitir cobrar el 100% de la pensión de jubilación ¿qué ocurre? que ahora ese periodo se va a elevar y se eleva de 35 a 37 pero también se eleva paulatinamente en golpes de 6 meses ¿vale? entonces estamos dentro del primer tramo con lo cual se nos va a pedir 35 años y medio para cobrar el 100% subirá a 36 a 36 y medio hasta que en 2027 cuando se termina de adaptar la reforma se exija 37 años y el periodo de cálculo como decía anteriormente también se eleve de 15 a 25 a año por año ¿vale? con lo cual el año pasado teníamos 16 y este año teníamos 17 durante un tiempo nos vamos a quedar clavados en el año 97 porque si a 2012 que fue el último año de la reforma le quitábamos 15 nos íbamos a 97 en principio si hubiéramos continuado sin reforma nos hubiéramos ido el año pasado al 98 y este año al 99 ¿qué ocurre? que en el caso de aumentar año por año aunque a mente siempre cambiamos de año y sumemos uno más vamos a tener que seguir sumando uno más hasta 2022 por lo cual durante un tiempo nos vamos a quedar clavados en esa fecha y tenéis que tener en cuenta también que lo que se va a hacer por parte de la seguridad social para intentar no perjudicarnos es coger el cálculo de lo que se ha cotizado no de forma en bloque sino van a coger los últimos dos años y a todos los demás les van a dar un tratamiento diferente porque a los años más recientes no se le aplican coeficientes actualizadores sin embargo los anteriores entonces en el caso que nos ocupa ahora mismo como en 2002 cuando entró el euro lo primero que hacen es una conversión de peseta a euro para esos años del 97 al 2001 y luego aplicarle un coeficiente actualizador para intentar subir la tensión en el sentido que por ejemplo los 20 euros de hoy de ayer o de mañana más o menos dan para lo mismo pero 20 euros dentro de 5 años seguramente quedan para menos y hace 5 años darían para mucho más entonces lo que hacen es subir esa fase de cotizaciones independientemente que nosotros cotizáramos por menos de cara a beneficiarnos en una pensión futura ¿vale? y por último el intentivo de la prolongación de la vida laboral que va a ir de un 2 a un 4% teniendo en cuenta los años cotizados en el momento en el que nuestra edad cumplía el requisito para acceder a la jubilación es decir que si yo pudiera acceder a la jubilación vamos a poner con 65 me van a mirar cuántos años tenía cotizado antes de los 65 si yo por ejemplo tenía cotizado 34 ¿vale? significa que independientemente del número de años que luego me lleve de alta es decir sea 1 o sean 7 me van a multiplicar cada uno de esos 7 años por un 2,75 ¿vale? porque no van a mirar que yo tenga a lo mejor cuando termine de cotizar 40 años cotizado sino cuántos tenía cotizado en el momento en el que causaba derecho a la pensión de jubilación ¿vale? por eso aplicarán un 2 un 2,75 o un 4 en el caso de la jubilación anticipada no existía para el autónomo y si se permite ahora y la ley muy civilinamente diremos dice que van a ser dos años menos los que den derecho a la misma cuando siempre estén cotizados 35 años teniendo derecho a una pensión superior a la misma lo que quiere decir es decir para tener derecho lo que no tendríamos que tener sería ninguna laguna de cotización si no tenemos laguna de cotización a pesar de haber cotizado por la misma podemos tener derecho a la misma y nos dice dos años menos y nos dice 63 porque para el caso que hemos ocupado a día de hoy son 63 pero cuando estemos en 67 la anticipada estará en 65 aunque alguno que haya cumplido el requisito que se le pida en ese momento de cotización se pueda ir con 63 y para los que no lleguen al tiempo requerido pues tenemos una penalización que la BJA se aplica por trimestre solo que obviamente si nos jubilamos con 63 o nos jubilamos con 64 pues tenemos que coger cuántos trimestres tenemos hasta la edad que la cumpliéramos 65 y esa parte nos la quitaría y no la vamos a recuperar nunca porque obviamente si la recuperaremos es decir yo me jubilo con 63 y con 64 recupero un 8% y con 65 estoy al 100% todo el mundo se jubilaría anticipadamente ¿vale? otra cosa que tenemos que tener en cuenta también puede ser que hayamos tenido muchísima cotización pero en los últimos años no tengamos una cotización permanente entonces al tener laguna si sale la laguna nos van a contar cero y como nos van a mirar todas las cases de cotización nos van a perjudicar y pudiera que nos saliera una cotización por debajo de la mínima ¿vale? ¿qué ocurre? que si hay pensiones contributivas y pensiones no contributivas las no contributivas no dependen de seguridad social dependerían de la consejería que se encargara en cada autonomía ¿qué ocurre? que si la pensión no contributiva está en torno de unos 400 y algo la pensión contributiva independientemente de que hayan cotizado en el último tiempo o no siempre que hayan trabajado un mínimo de 15 la tienen que equiparar a un mínimo pero eso lo tendríamos que solicitar y sería el complemento a mínimos ¿vale? ese complemento a mínimos va a elevar la pensión porque nos puede llegar a una pensión que sean de 63 euros de 115 ¿vale? cantidad muy pequeña entonces con el complemento a mínimos se eleva y se situarían unos 500 y algo 600 y algo o 700 y algo dependiendo de las circunstancias familiares de la persona que causa derecho a la jubilación ¿por qué? porque nos dejarían 500 y algo si no tenemos cónyuge 600 y pico si tenemos cónyuge pero no está a nuestro cargo porque bien recibe otra pensión o está cotizando y 700 si tenemos cónyuge y está a nuestro cargo ¿vale? la aplicación de la edad de jubilación creo que la verá la primera fila solamente pero si veis 2014 que creo que sí se ve bien ¿vale? dice que el periodo cotizado para poder acceder a la pensión ¿vale? con 65 años es de 35 años y 6 meses ¿vale? el que tenga menos de 35 años y 6 meses no se puede jubilar con 65 se jubilará con 65 años y 2 meses ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que solamente en este año coincide el periodo mínimo que nos piden para jubilarnos con 65 con el periodo exigido para cobrar el 100% lo digo porque por ejemplo el año pasado nos pedían 35 años y 3 meses y había gente que lo cumplía y se jubilaba con 65 ignorando que estaba dentro del periodo que iba hasta 2019 y tenía que tener 6 meses es decir 3 meses más para poder coger el 100% si no el 100% no lo cogemos ¿vale? es decir el año que viene sin embargo aunque nos pidan 35 o 9 meses el periodo se mantiene entre 5 y 6 meses para la jubilación ¿vale? para el 100% es decir este año sí coincide y en el siguiente no nos va a perjudicar cuando llegáramos ya por ejemplo al 2020 pues ahí nos están pidiendo también un periodo mínimo que lo estáis viendo de 37 ¿vale? y en concreto he puesto prejubilación en vez de jubilación anticipada porque eso me salía de la diapositiva pero veis exactamente la misma cantidad de lo que pasa que donde poníamos 5 pone un 3 ¿vale? porque como son 2 años antes para que sepáis que se puede aplicar sin ningún tipo de problema desde 2 años antes siempre que tengamos ese periodo mínimo de 35 años cotizado y no tuviéramos alguna que nos diera derecho a la rendición de jubilación contributiva mínima en la elevación del periodo de cálculo veis que van sumando es decir tradicionalmente los que nos cogían eran 180 bases ¿por qué? porque eran las 12 bases vemos los 12 meses multiplicados por los 15 años ¿vale? y nos daban 180 de todas formas ese es el periodo que se toma como cálculo pero no es esa casa de cotización lo que nos va a salir la cantidad real que vamos a cobrar porque independientemente que arriba se multiplique el número de meses que son siempre 12 obviamente por el número de años sean 16 y 17 abajo se va a partir por 14 una división con lo cual la cantidad siempre va a ser un poquito inferior a la cantidad por la que estamos cotizando es decir ahora mismo se paga 800 y algo vamos a cotizar por 800 y pico 875,70 y sin embargo la pensión mínima está en torno a los 200 largos 800 es un poquito menos ¿por qué? porque obviamente al dividirlo por 14 nosotros estamos contribuyendo con 12 pagas pero realmente vamos a coger 14 ¿vale? las carreras extraordinarias salieron también de esto salvo que pudiera ser que nos estuviéramos accediendo a la jubilación por un tema relacionado con accidente de trabajo o una enfermedad profesional donde entonces no se reduciría para el tema de la jubilación activa que es otra de las novedades que se introdujo recientemente era precisamente que sabéis que por el régimen general se permite la jubilación partial o la jubilación flexible es decir que una persona cotiza un tiempo y otro tiempo lo reciba en cuanto a pensión de jubilación es decir no recibe el 100% de la pensión y compatibiliza esa pensión con el trabajo en el caso del autónomo era imposible es decir lo que se le permitía al autónomo era interrumpir la pensión de jubilación durante un tiempo porque a lo mejor trabajaba el hijo o la hija y decía bueno pues lo ayudo la campaña de navidad o lo ayudo hoy en semana santa o en el mes de vacaciones que toma el hijo pues durante ese mes dejaba de recibir la pensión y cotizaba ¿vale? esa cotización no le iba a afectar de cara a la pensión en cuanto a la reanudada pero le permitía obviamente estar legalmente trabajando y evitar también una multa para la empresa porque se lo cogían obviamente la multa iba a ser notable estamos hablando de 6.000 a 10.000 euros que pueden caer de multa además de poder suspenderle la pensión de jubilación a esa persona durante un máximo de dos años ¿qué ocurre? que ahora lo que se permite es esa jubilación activa es decir que el autónomo cotice el 50% y el 50% de pensión lo pueda recibir en concreto lo único que tendría de cuota sería lo que veis abajo el 8% de obsesionalidad que eso tampoco nos va a afectar de cara a la pensión ¿vale? y el 50% lo cobre sería diremos un caso perfecto para aquel que quiera hacer un traspaso un emprendedor sea conocido o no podría hacerse cargo de la actividad pues obviamente da tiempo para que esa persona empiece a cobrar la pensión y también da tiempo para que el trabajador autónomo nuevo el emprendedor o emprendedora pudiera ponerse al día por la actividad ¿vale? algo que sí deberíamos tener en cuenta de cara a la jubilación es que si queremos tener una orientación en cuanto a lo que nos va a quedar porque también cada uno tendrá una vida laboral diferente me imagino es la opción de pedirle al centro de atención o información de la seguridad social al CAIS de la zona ¿vale? un precálculo de la pensión de jubilación ese precálculo se puede pedir como máximo con un año vista quiere decir que si ahora estamos a no bueno independientemente obviamente lo lógico sería pedirlo con la fecha de cumpleaños de cada uno es decir yo por ejemplo soy de noviembre pues yo podría pedirlo para noviembre de este año pero no pediría hasta que no pasara mi cumpleaños no podría pedirlo para noviembre de 2015 ¿vale? ¿por qué? porque la ley de presupuestos generales del estado es la que va marcando esos coeficientes actualizadores de la base de cotización que se van a aplicar para mejorar las bases por las que ya hemos pasado y solo nos permite ese tiempo ¿vale? tenéis que tener también en cuenta que se pueden pedir repetidamente y podemos pedirlo para fechas diferentes pero siempre con ese año vista y que la oficina puede tardar hasta dos meses también sería ideal que comprobáramos que la dirección es correcta por si hay un día de domicilio ¿vale? y ahí nos va a decir claramente si vamos a acceder al 100% o no lo digo para en el caso en el que nos interesa a lo mejor mantenernos o no en la actividad si por ejemplo la actividad viene a menos pero queremos llegar al 100% también se puede solicitar un convenio especial con seguridad social ¿vale? en el que se pagaría una cuota prácticamente igual a la que se viene pagando actualmente levemente inferior un poquito inferior en el que nos exoneraría por completo de las obligaciones fiscales trimestrales anuales ¿vale? no tendríamos nada que ver con asciende y solo dependeríamos de seguridad social de cara a mantenernos en nuestra propia cotización para llegar al 100% de la pensión de recuperación ¿vale? pues nada la sede es nuestra me imagino que en el caso de Córdoba la conoceréis estamos un gran capitán en el número 46 al lado del Córdoba del Córdoba Center arriba del Bambudo ¿vale? aplausos 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 aplausos